La fiesta de todos los santos viene acompañada siempre por una vertiente gastronómica basada en buñuelos, panayet y huesos de santos, esos canutitos rellenos de yema que conviven con dulces de calabazas, fantasmas o deliciosas brujas de colores anaranjados o morados importados de la cultura anglosajona de Halloween. Pero sabemos cuál es el origen de la fiesta, por lo visto la noche del 31 de octubre al 1 de noviembre era considerada el inicio de la estación oscura por el menor número de horas de sol como una transición al otro mundo. Tradiciones que no escapan a la imaginación pero que conviven con la cara más dulce, nunca mejor dicho de la fiesta del miedo, almendras, piñones, castañas, nutridos con chocolates, natas o franguesas, muy elaboradas pues se requiere hasta tres días para mostrarlos en las vitrinas de las pastelerías, hacer la masa, darle su tiempo de reposo, freírlos en el caso de los buñuelos y posteriormente hacer el relleno y su pase por el azúcar de forma manual. Y aunque la crisis en la subida de precios este año azota los bolsillos de los ciudadanos, el gremio de pasteleros, pese a la subida de la energía y de los ingredientes, mantiene casi intacto los precios de los años anteriores.